Y ya te contaron que te aconsejaste tu imagen Y en el reflejo que te daré sin maquillaje Y si eres cuando yo acá tu beso no importa a mi Y tampoco es suavemente sucede que no te quiero así Y el corazón no tiene cara y te prometo Nuestro lugar de vida y de amor Dice el alma y con tu deseo Cada escena de vida cambia en tu mamá Rezame a Dios y no me gracias que tenemos Este lindo abrazo de tu amor Pide perdón y yo agradece que tú esperas Te digo esta canción Y en el reflejo que te aconsejaste tu imagen Y no me gracias por eso no importa a mi Y tampoco es suavemente sucede que no te quiero así ¡Gracias!